Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de bienestar y salud, vivir mejor. El día de hoy nos encontramos desde la Organización para Estudios Tropicales, a quienes les agradecemos el espacio. Le acompañará su servidora Fabiola Fernández Trejos en esta entrevista. Y para el día de hoy, el tema que vamos a conversar es sobre la demencia y cómo convivir con esta. Para ello nos acompaña la doctora María José Morales Calderón, médico especialista en medicina paliativa, jefe del Departamento de Medicina Paliativa del Hospital Max Peralta y miembro del Comité Director de Posgrado de Medicina Paliativa en la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy complacida de estar acá y compartir con las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, entremos en materia. María José, ¿qué es la demencia? Cuando hablamos de demencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la demencia es una enfermedad, es una enfermedad evolutiva, es una enfermedad crónica. Generalmente no nos damos cuenta de ella hasta cuando ya van apareciendo ciertos síntomas. Tiene que ver con dificultad para concentrarse, tiene que ver con dificultad para aprender, tiene que ver con dificultad para tener atención, tiene que ver con alteraciones del juicio y razonamiento de un ser humano y en algunos otros aspectos como incluso también la memoria, ¿verdad? Lo notamos cuando el paciente generalmente adulto mayor tiene alteraciones en sus recuerdos, sobre todo recientes. Primero nos altera la memoria reciente, con mucha frecuencia la señora pues se le olvidó que estaba cocinando, se le olvidó las llaves del carro, pero con más frecuencia de lo que a uno generalmente se le olvidan las cosas y muchísimas veces pueden haber trastornos del comportamiento o de la conducta, que esto llama muchas veces la atención a la gente y en las primeras manifestaciones las personas no se dan cuenta qué es lo que está pasando con las personas que la están padeciendo. Generalmente es un trastorno de la vejez, después de los 60 años aumenta la prevalencia de la enfermedad, pero no significa que excluya a grupos etarios menores de 60 años. ¿No es exclusiva del adulto mayor, aunque esa es como la población en la que más se da? En la que más se da, por decirlo de alguna forma. ¿Se habla más de demencia ahora actualmente? Claro, por supuesto. Personalmente hago siempre como un análisis de qué ha pasado en Costa Rica. La expectativa de vida ha aumentado, ¿verdad? Ya no nos morimos tan jóvenes, ya no nos morimos del infarto agudo miocardio, ya no nos morimos de la diarrea, o si nos da un infarto no nos morimos a la primera, sino que tenemos la gran capacidad de mejorar nuestra salud y seguir viviendo incluso con muy buena calidad de vida. En el 96, más o menos, se hace la reestructuración del programa de salud costarricense y abre atención primaria. Ustedes recordarán que comenzamos a tener gente que andaba detrás de nosotros, que si te tomaste las pastillas de la presión, que si sos diabético, que si eres hipertenso, y esto hace que se controlaran mejor las enfermedades crónicas, diabetes y hipertensión sobre todo. Y con ello también genera un gran aporte, porque de esto ya pasó 20 años. Entonces, 20 años después, vemos que la sobrevida de la gente ha cambiado y nos estamos enfrentando a enfermedades diferentes a las que ocurrían hace 20 años. Y por supuesto que la demencia es una de ellas en este contexto. ¿La demencia es una enfermedad mortal? La demencia, por supuesto, que es una enfermedad mortal. Hay muchos tipos de demencia. Todos se engloban en síndromes demenciales. Algunas veces la gente hablaba de que existía demencia senil. La demencia senil, ¿cómo que hace relación a que usted se genera demencia porque es un anciano? Eso es un concepto erróneo. Está relacionado con la vejez, pero no es sine qua non de vejez. Hay enfermedad por eventos cerebrovasculares en la cabeza que van deteriorando la masa encefálica. Hay enfermedad demencial por Alzheimer, por cuerpos de lewi, frontotemporal. Me refiero, hay muchas enfermedades que causan demencia. Y todas ellas tienen un curso en el tiempo diferente. Se estima en promedio que la enfermedad puede desarrollarse dentro de 8 a 15 años hasta llegar a su etapa final. Generalmente valoramos la demencia en su evolución, no necesariamente por el grado de deterioro microscópico o por un TAC del cerebro, sino por el grado de dependencia del ser humano que tiene la enfermedad. Hay popularmente, a veces uno dice, como este tiene Alzheimer, este, ¿hay alguna relación o diferencia bien específica o son dos cosas aparte? ¿Alzheimer, demencia, tienen alguna relación? La demencia y Alzheimer tienen completa relación, porque Alzheimer es un tipo de demencia. Ok. Y cuando un paciente manifiesta ciertas alteraciones cognitivas de pensamiento, de lógica, de juicio, de memoria, es necesario acudir donde un especialista, un neurólogo, un geriatra, hasta un psiquiatra, para generar una batería de exámenes muy amplios y lograr conocer cuál es el tipo de demencia o de deterioro cognitivo que puede tener el paciente, por qué está pasando. Y hay cosas que son muy sencillas de arreglar, por ejemplo, a veces pueden ser deficiencias de vitaminas, a veces puede ser un medicamento que el paciente está tomando y no debería tomarlo, y en otras ocasiones son situaciones un poco más amplias y de mayor peso, pero es necesario ser abordado correctamente. Doctora, nada más, antes de irnos a la primera pausa de este bloque, me gustaría que habláramos de qué nos hace alarmarnos cuando estamos ya frente a una situación de demencia, qué síntomas, qué nos hace pensar, oh, oh, esto es... ¿Qué síntomas nos pueden generar? La gente, las familias, se manifiestan mucho que la persona ya no era la misma, que salió a hacer un mandado y se perdió, a veces sin ningún otro síntoma, que no pudo encontrar el regreso a casa, o que se le están olvidando las cosas, que se le está quemando la comida. A veces nos dicen, qué raro, es que mamá ya no cocina igual, ya no sabe igual de rica la comida. Estamos hablando de cosas muy generales, pero que podrían estar metidas dentro de este espectro tan amplio de síntomas iniciales de demencia. Y por supuesto que ya en la evolución normal de la enfermedad y hacia terminalidad, vemos pacientes que tienen dificultad para pensar, que son completamente dependientes, que usan pañal porque no pueden contener la orina ni las heces, que no podrían comer solos. Si los dejas en una casa solitos, no podrían gestionar su cotidianidad. O sea, necesitan a otro ser humano o a su familia para vivir. Ok, bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la demencia. Para ello, nos acompaña la doctora María José Morales Calderón, médico especialista en medicina paliativa. Volvamos, doctora, al final, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de una situación que implica un contexto, ¿verdad? O sea, el paciente o la persona no está sola en esto. ¿Es una enfermedad familiar? ¿Qué pasa con el cuidador, por ejemplo, la cuidadora? En definitiva, cuando tienes una enfermedad que pudiera ser diabetes o hipertensión, que es tan frecuente en Costa Rica y en el mundo entero, su relación con el sistema de salud es personal. Usted va a la consulta con su médico y entra generalmente solo, se le dan las recomendaciones a usted. Sin embargo, cuando estamos hablando de estos grandes síndromes, como es el síndrome demencial, como es la demencia, son enfermedades que necesita que la familia se involucre. Y dependiendo de qué tan involucrada y qué tan conocedora sea la familia de lo que está pasando y la capacidad que tenga la familia de ir planeando lo que va pasando y su organización, así va a ser el éxito que tenga el paciente en su calidad de vida. Una familia o un paciente que esté solo es muy difícil que tenga una buena calidad de vida en un proceso como la demencia. Yo como cuidador, cuidadora, ¿qué debo de conocer? A partir de los síntomas que empiezo a ver, ¿qué es lo que yo necesito considerar? Tal vez primero que todo es no tomarte las cosas que hace el paciente como personales. Con mucha frecuencia, tenemos todavía una cultura latina que somos un poquito a veces groseros. De pronto papá siempre fue grosero, siempre trató de decirme cosas fuertes y que me hirieran. Probablemente demenciado, papá tenga mayor capacidad de expresar sentimientos hirientes. Un ejemplo, si el cuidador se centra en el sufrimiento que genera esos reproches, esas dudas, por ejemplo, muchísimas veces el paciente cree que le están robando su dinero. Si el cuidador se deprime porque papá que está demenciado considera que yo le estoy robando el dinero y comienzo a generar un problema con papá y tratar de demostrarle y estar deprimido porque papá me considera a mí un ladrón, probablemente ese cuidador va a estar muy frustrado y no tenga capacidad para contener el resto de cosas que van a ir pasando porque está dolido. Entonces tal vez una buena forma es no se tomen las cosas personales, entienda que es una enfermedad, entienda que va a ser muy difícil que el paciente comprenda. Estoy hablando en un estado evolucionado de la demencia. En estados iniciales todavía el paciente puede tener cierta capacidad de entender y reorganizar la estructura de pensamiento para cambiar una conducta. Pero en etapas avanzadas, pelearse o confrontarse con el paciente o tomar las cosas como que si realmente me quiere hacer daño, solamente genera malestar, tensión y tristeza. Doctora, hablemos del cuidador. El cuidador o la cuidadora se agota del bienestar, del autocuidado, porque finalmente lo que necesitamos es un cuidador con mucha paciencia, muy presente en esta situación de convivencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos como cuidadores? Como siempre lo he tratado de definir, esto es un plan familia. Si hay un solo hijo que se quedó en la casa y es el que cuida 24-7 a papá, no duerme, no come bien, no sale a pasear, no tiene tiempo para control de sus citas médicas, los dos van a estar mal. Va a estar mal papá o mamá y va a estar mal el cuidador. Si el cuidador está bien, el paciente está bien. Si el paciente está bien, el cuidador está bien. ¿Qué podríamos recomendar? Que las familias traten de conocer, de ver programas como estos, por ejemplo, y hay muchas otras opciones que tiene el país para enseñar a las personas con demencia, hacer roles de cuido, que cada una de las personas que está inmiscuida en el cuido del paciente sepa que tiene un tiempo libre y un tiempo de cuido, que cosas como la medicación sea del conocimiento de todos los integrantes de la familia, no es que tiene que estar ánea a las 6 de la mañana para dar el medicamento, a las 2 de la tarde para dar el medicamento, a las 10 de la noche, y que si no está ánea, es la única que sabe cambiar el pañal, por ejemplo, sino que sea algo socializado entre toda la familia y que dentro de su rol lo tengan para poderlo hacer. ¿A esto le llamamos una enfermedad de tipo familiar, una situación más familiar? ¿Quién vos lo cree? Claro, es una enfermedad completamente familiar. Están inmiscuidos todos los componentes de la familia y el éxito que se refleja en la felicidad del paciente va a ser otorgada de las emociones de la familia. Una familia cansada, una familia enojada, una familia donde no haya compromiso de sus cuidadores, vamos a tener pacientes cansados, frustrados y con más trastorno del comportamiento que en otras familias más colaboradoras. ¿El ambiente apoyador ayuda mucho al paciente? Completamente. Hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que están en un rincón en la casa, donde al final de cuentas se les toma en cuenta para asearlos, para hacerle la barba o su higiene personal. Sin embargo, no forman parte del núcleo familiar. Sin embargo, vemos pacientes completamente dependientes, completamente demenciados también, en una silla de ruedas usando pañal, con dificultad para expresarse, pero los nietos llegan alrededor del paciente, le toman la mano al paciente, conversan con Tito, con Tita, con papá, con mamá, y el paciente es alguien importante dentro del núcleo familiar. Esa gente, la mayoría de las veces, no siempre, pero tiene más capacidad de sentirse feliz porque hay una muy buena atmósfera o ambiente dentro de la familia que lo incluye a ellos. Por ejemplo, hay pacientes, nosotros generalmente tratamos de que al paciente no se le cambie mucho el medio ambiente, porque como tienes dificultad con el procesamiento de la información, si el cuarto cambia de color o los sillones cambian del lugar donde están, el paciente se va a alterar un poco más. Sin embargo, tenemos otros pacientes que se nutren muchísimo de la familia, que han sido personas que se sienten muy seguras con sus cuidadores, van a la playa, pasean, y donde aquel aspecto de la cotidianidad no genera tanta alteración como que estén las personas que le generan tranquilidad al paciente. Entonces, tenemos pacientes que no se pueden sacar de sus cuartos o habitaciones y hay otras que pueden viajar a donde quieran mientras estén sus figuras de apego con ellos. Finalmente, esa es una muy buena medicina. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la demencia y su convivencia. Para ello nos acompaña la doctora María José Morales Calderón, médico especialista en medicina paliativa y jefe del Departamento de Medicina Paliativa del Hospital Max Peralta. Doctora, ¿qué conlleva convivir con alguien con demencia? Mucho entendimiento, mucho cariño y personalmente considero que todos debemos entender que tenemos un ciclo de vida. Nosotros nos cuidan cuando estamos pequeños y de alguna forma cuando estamos más grandes es posible que también necesite la familia generar esfuerzos para volver a cuidar a las personas que están más grandes. Y máximo porque un adulto mayor sano, un adulto mayor independiente puede tener 90 años y todavía ir al mercado a hacer sus cosas. Tal vez necesita un hijo que lo lleve. Pero un adulto mayor con demencia avanzada va a necesitar más cuidado. Y esto significa que la sociedad, las familias entiendan que nos corresponde. Es parte de nuestro quehacer diario, cuidar a nuestros viejos. Es una situación que como hablamos antes es de familia pero también de entendimiento. Muchísimas veces en esta etapa lo que estamos viendo es que las familias piensan que no les corresponde. Que el paciente enfermó y muchos de los hijos del paciente pueden creer, no, pero yo creo que a mi hermana, mi lady, le corresponde cuidar a papá porque es la que siempre ha vivido con ellos. Pero resulta ser que no era lo mismo cuidar a papá o a mamá hace 15 años que cuidarlo ahora que es completamente dependiente de otro ser humano. Entonces las familias enteras deben entender que son sus responsabilidades. Que eso va a generar un poco de cansancio. Va a generar que tengan que gastar un poco más de dinero. Si antes hacían horas extras, ahora no podrán hacer tantas horas extras porque una parte de su trabajo cotidiano es cuidar a papá o cuidar a mamá. Hay otras personas que tal vez no puedan cuidar activamente pero puedan pagar a un buen cuidador para que haga ese tiempo y haya alguien externo a la familia que brinde un cuidado adecuado al paciente. No se recomienda que los cuidadores cambien con mucha frecuencia. Hay familias que a veces un adulto mayor con demencia podría tener en un mes tres o cuatro cuidadores. Esto es terriblemente inadecuado para el adulto mayor cuando van a contratar a alguien que se exerciore, que tenga la capacidad de cuidarlo, que sea una persona con adecuadas características y que piensen que puede estar con ellos a través del proceso, en el tiempo y que no sea un contrato para algunas semanas. ¿Por qué? Si no, va a venir otra persona a cuidar a este adulto mayor y eso no les cae muy bien a los pacientes con demencia. Doctora, cuando nos enfrentamos en una visita al servicio de salud o al revés, el servicio de salud visita a la familia, muchas veces nos encontramos familias que están casi convulsionando frente a la situación del paciente. ¿Verdad? Según su experiencia, ¿qué estrategias podemos tomar las personas que estamos iniciando con esta situación familiar o ya llevamos como tiempo pero no logramos organizarnos? A partir de su experiencia, ¿qué nos puede recomendar? ¿Qué estrategias tomar? Conversar con la familia. Primero, que el diagnóstico esté claro, que ya ese diagnóstico le hiciera un geriatra, un psiquiatra y que el diagnóstico estuviera claro. Y lo segundo es que en etapas avanzadas de la demencia debería verlo un médico especialista en terminalidad porque la cotidianidad y los objetivos de tratamiento cambian completamente. Probablemente al inicio un geriatra, un psiquiatra y al final un médico paliativista. En los servicios de medicina paliativa de los hospitales del país, estamos tratando de iniciar con educación sobre estos temas a los pacientes. El Hospital Blanco Cervantes también habla de forma importante y hay varias charlas que se están dando, incluso aparecen en los periódicos para ir a educarse sobre esta tendencia en el hospital. Y incluso la Universidad de Costa Rica también está promocionando a través de la Facultad de Medicina charlas orientadas hacia las familias de pacientes que están teniendo estos diagnósticos en sus casas y estos pacientes en sus casas. Bueno, a partir de lo que usted nos dijo al inicio del programa, de que nosotros estamos teniendo una mayor expectativa de vida, nos vamos a enfrentar mucho con estas situaciones, ¿verdad? Demencia y otras situaciones asociadas. Pero doctora, ¿qué hacemos con las emociones? ¿Qué hacemos? Los que estamos alrededor de la situación, que estamos un poco agobiados, que llegamos a quemarnos, ¿qué hacemos? Con esto cerramos, que creo que es muy importante, la parte emocional de la familia. ¿Dónde queda? No hay mejor terapia con las emociones que vivirlas. Muchísimas veces tenemos miedo a llorar, a hacer un berrinche, a decir, ahorita no puedo hablar, estoy colapsada. Si voy a conversar ahorita, voy a decir cosas que no son agradables porque estoy enojada. Identificar que estoy enojada, identificar que estoy enojado, identificar que estoy triste. Y muchísimas veces es importante uno con uno mismo y si tiene a alguien para hablar, expresar lo que uno siente. La mayoría de las veces con las emociones vemos síntomas inadecuados, pero el trasfondo de la situación tiene otros matices. Y no sé si me da tiempo, pero voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo, no mucho, tres meses, llega una señora a la consulta, muy enojada. Desde que estábamos en la charla de educación, estaba enojada con el señor del taxi, estaba enojada con el señor del bus, estaba enojada con sus hijos, con su esposo, con la única que no estaba enojada y probablemente era porque no podía, era con su madre, quien tiene demencia y tiene que cuidarla. La madre estaba bien, estaba muy bien cuidada. Quien estaba muy mal era el cuidador. ¿Por qué estaba mal? Porque estaba sumamente agotado. Ni siquiera era cansancio reciente, era cansancio acumulado. Esta paciente, tratamos de conversar con ella y al principio se enojó mucho, probablemente incluso hasta nos trató mal. El proveedor de servicio de salud debe entender que el paciente y su cuidador está agotado. No lo tome personal, dele el espacio para que hable. El hermano del que está agotado, dele el espacio para que hable. Hablando, organizamos un poco más las emociones. No se las organizamos nosotros, ella misma se las organizó porque le dimos tiempo a expresarse, a decir que tenía sentimientos de culpa porque creía que no había tomado las decisiones más adecuadas. Estaba enojada con sus hermanos porque no cuidaban, no como ellos querían cuidar, sino que de alguna forma esta cuidadora dentro de su desgaste estaba obsesionada con un tipo de cuido y querían que cuidaran como ella cuidaba. Entonces, abriendo espacios para liberar estas emociones, para que nos contara las emociones, ella sola comienza a ver que cuando se escucha hablando, ya no solamente en quedarnos en el pleito, es que usted me volvió a ver feo, sino, bueno, está bien, te volvió a ver feo, discúlpame, pero ¿qué sentís? Comienza a hablar, comienza a escucharse y comienza a poder formular un plan para sentirse mejor. En esta paciente, era un paciente definitivamente con un burnout importantísimo, tuvimos que ayudarle un poquito más, sin embargo, nunca había aceptado ir a psicología ni a psiquiatría, fue a psicología, fue a psiquiatría, obviamente estaba tan cansada que no podía descansar, entonces la noche no dormía, el psiquiatra la medica, hace que logre dormir con medicamento durante un tiempo y podríamos decir que tres meses después, con un poco de voluntad, es una persona completamente diferente, porque logró controlar sus emociones, organizarlas y por supuesto que también necesitó un poquito de medicamento. Doctora, definitivamente la demencia y la convivencia con la demencia es un gran reto, pero pienso que la dosis de amor, cariño, paciencia y la organización familiar son una buena medicina. Fundamentales, y yo pienso que los ticos somos gente que nos gusta darnos, somos gente que nos gusta amar y la mayoría les encanta cuidar, tal vez es que nos está tomando por sorpresa. Vamos a pasar un tiempo de reacomodo y considero que probablemente para usted y para mí, que en algún momento seremos adultos mayores y tenemos un alto porcentaje de generar demencia en nuestras vidas, es posible que ya culturalmente hayamos podido brincar y entender cómo cuidar y que nos vaya espectacular en la vida. Así es, muchas gracias doctora, gracias por este espacio. Con todo gusto. Agradecerles, llegamos al final de un programa más de Vivir Mejor. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. Agradecerles, llegamos al final de un programa más de Vivir Mejor. Agradecerles, llegamos al final de un programa más de Vivir Mejor. Gracias.